Hey yo, tal vez llevemos tiempo, que no nos vemos, pero ahora que te veo, quiero Quiero regresar a volver a sentir lo que contigo viví Pero solo en tus manos yo lo puedo revivir Solo junto a ti Parece que fue ayer cuando yo te conocí, lucías muy perfecta y por supuesto que te vi Y si me hice el ciego, pues obvio fue por tímido, por dentro me moría por tenerte junto a mí Pasaba una hora, como un segundo, conforme pasó el tiempo y esto se hizo más profundo Como olvidarlo cuando cogiste mi mano, dijiste que temblaba, me dejaste sin palabras Desde ahí yo me di cuenta que eras tú a la que amaba y aquí sigo Sufriendo de este estrago, más que una amiga quiero tenerte a mi lado Ahora eres tú, ayer la de mis sueños, lástima de celos creo que tú ya tienes dueño Y es que duele, solo ser tu amigo, tantos bellos recuerdos quisiera yo estar contigo Del rap yo soy vicioso, al igual que de tu aliento Si no soy el que buscas disculpa, lo siento, ante todo te agradezco todos los bellos momentos Si no soy el que buscas disculpa, lo siento, ante todo te agradezco todos los bellos momentos Quiero regresar a volver a sentir lo que contigo viví Pero solo en tus manos yo lo puedo revivir Solo junto a ti Quisiera ser de nuevo el dueño de tu corazón El mismo de antes, el que te robaba el sueño Contigo formé un cuento y no pude acabarlo ¿Sabes por qué? Porque ahora pienso en continuarlo Darle vida y volver a tu lado La esperanza de tu regreso, para mí no está perdida Recuerdo la última vez que me abrazó Y hasta el momento, nadie la reemplazó Pues tu recuerdo no permitió que me enamorara Y dejar el pasado, o que otros labios me besaran El perfume de tu piel aún se respira entre mis sábanas Y algo dentro de mí me dice, ámala Un hombre no es más hombre, por andar con mil mujeres Y un amor no es amor, al reemplazarlo por placeres Por eso te espero ahí donde te conocía Hoy voy a estar mi vida, si quieres regresar Quiero regresar a volver a sentir lo que contigo viví Pero solo en tus manos yo lo puedo revivir Quiero volver a sentir ese amor puro Ven ayúdame que estoy enfermo y contigo me curo Lo juro, eres fundamental en mi universo Y la distancia contigo me hace sentir tan adverso Cuando converso de algún tema tan diverso Haces que yo me inspire al describirte en cada verso Tu forma de ser tan completa y diferente Abstente de contar contigo y siempre estar pendiente de lo nuestro Sabes bien que te lo demuestro Aunque lo nuestro tuviera un final tan siniestro Y ya esté muerto pero aún vives en mi ser Y mi amor no morirá ni aunque volviera a nacer Quiero regresar a volver a sentir lo que contigo viví Yo sé que no volverás jamás se va a repetir Pero solo en tus brazos yo lo puedo revivir Quiero regresar a volver a sentir lo que contigo viví Pero solo en tus manos yo lo puedo revivir Solo junto a ti Sobrenatural Esto fue el Kronik Yo con Perla El Néstor Malvivientes Belzebú El Cru Ciudad Juárez O Oh 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 ¡Gracias!